Este viernes el municipio retoma la campaña Osorno-Ciudad Malimpia 2019, operativo que se vio interrumpido dada la contingencia por corte del suministro de agua potable en nuestra ciudad y donde la Casa Idilicia dispuso de todos los recursos logísticos y humanos para llegar a los vecinos y vecinas con abastecimiento del vital elemento. Así lo confirmó la administradora municipal y encargada del Comité Comunal de Emergencia, Carla Benavides, quien explicó que una vez superada la emergencia sanitaria, se procedió inmediatamente a reagendar los cuatro cuadrantes que restaban del operativo gratuito, por lo cual desde este fin de semana se retoma el retiro de desechos arrumbados en las viviendas en el sector de Rauwe Alto Sur, desde la ruta U400 al sur. Luego de la contingencia que ha vivido esta ciudad, por cierto bastante lamentable, ya continuamos con todo lo que nosotros hacemos como municipalidad y uno de esos temas en relación a Osono Ciudad Más Limpia, que estamos en pleno proceso de retiro, sin embargo hubo un receso en esos días, producto que el personal estaba destinado a otras labores que todos conocen y informar a la población de que a contar de julio, cierto, de este mes, del 26 al 29, se retoma Rauwe Alto Sur 1, que es el límite de la ruta U400, que incluye la población García Hurtado y límite hasta Calle Salvador. Y luego seguimos con otro programa que dura de agosto 2019, del 2 al 5 de agosto, del 9 al 12 de agosto y del 16 al 19 de agosto, que es en los sectores de Rauwe Alto Sur, Rauwe Alto Nor Poniente y Rauwe Alto Nor Oriente. En todo caso, todo esto va a estar publicado en la página web de la municipalidad y cualquier información también pueden recurrir a la OIRS o llamar directamente a la municipalidad Osono donde les van a decir cuáles son los días y los horarios, por lo tanto ponemos nuevamente a disposición este programa que ha sido tan exitoso en la ciudadanía. La campaña Osorno Ciudad Más Limpia permite que cada familia se deshaga de los elementos en desuso que mantienen en sus hogares, como resto de poda, electrodomésticos y albañilería, los que habitualmente no pueden ser desechados por medio del servicio de retiro de basura domiciliaria que pasa en la semana. Pero la administradora municipal también informó que tras las vacaciones de invierno y el prolongado paro de actividades que realizó el magisterio, este lunes 29 de julio se restablecen las clases en las 44 unidades educativas urbanas y rurales de enseñanza pre-básica, básica y media que posee la Corporación Edilicia. Exactamente, a contar del lunes se retoman las clases habitualmente en los establecimientos municipales de la ciudad y esperamos que se recupere, ¿cierto? Todo lo que durante el tema del paro no se hizo. Entiendo que ese es el interés de los profesores y de los padres apoderados de los alumnos, por lo tanto estamos regularizando una situación que venía dándose ya hace tiempo y bueno, la verdad que hay que finalmente asistir lógicamente porque se van a dar las clases normales y por supuesto el servicio que brinda Alimentación la Junaed. La profesional explicó que todo está listo para el inicio de las clases, esperándose el retorno de poco más de 14.000 jóvenes y niños solo en la Comuna Osorno, los que en esta ocasión deberán tener que extender sus horarios por el programa de recuperación de las horas perdidas a raíz de las manifestaciones de los docentes.